En Japón, Red Bull disipó las dudas y consiguió su sexta corona de constructores. Y ahora es el turno de Verstappen de revalidar y conseguir su tricampeonato mundial. Bienvenidos sean así, a la 17ª ronda del campeonato mundial de la Fórmula 1, el Gran Premio de Qatar. Damas y caballeros, espero que les guste Qatar porque por los próximos 10 años, el circuito internacional de los años nos acompañará como una ronda válida y puntuable de la Fórmula 1. Una ronda que debutó en la categoría en 2021, regalándonos otra polémica carrera en aquella mágica temporada, pero donde a poco a poco, el juego de estas está terminando. La recta final del mundial está ante nosotros, y aquí, en suelo qatarí, Max Verstappen tiene su primer matchball para conseguir su tricampeonato mundial y matar este campeonato que ha sido un mero trámite para él. Además, tenemos carrera sprint y un circuito que con estos autos es totalmente desconocido, porque hay muchas expectativas para la batalla que se viene en el desierto. Ha sido un año aplastante de los tonos, y aquí pueden culminar un trabajo bien hecho, matando el título de pilotos en una temporada de romper récords. Demos comienzo así, a la previa del Gran Premio de Qatar 2023 de la Fórmula 1. Estamos de a poco llegando al final de esta temporada. La del dominio aplastante, la de los récords pulverizados, la del monopolio, y la que dará paso a un 2024 con muchas interrogantes por delante. Pero eso no quiere decir que no tengamos sorpresas de aquí al final de la temporada. Y una de ellas es el circuito que entró como reserva en 2021 y terminó con un contrato de 10 años con la categoría. El circuito en el desierto de Los Ailes, que iniciará su largo contrato con la Fórmula 1 en esta temporada. Un circuito que en 2021 dio una carrera de qué hablar, pero por si no recuerdas mucho de ese Gran Premio y del trazado, te invito a conocerlo por medio de sus puntos clave y datos oficiales. El nombre oficial de la pista es Lusail International Circuit, un autódromo permanente a las afueras de esta ciudad, al norte de Doha. Un trazado que cuenta con 16 curvas donde 10 son a la derecha y 6 son hacia la izquierda, teniendo una única zona de activación del DRC, y donde a continuación te explicaremos su exacta ubicación y utilidad. Esta se encuentra en la recta principal del circuito, que es la mayor recta que tiene toda la pista y la única de gran tamaño, siendo la mejor oportunidad para adelantar si se hace buena utilización del DRC. La zona empieza poco después de cruzar la última curva. Tomamos el acelerador a fondo y encaramos esta larguísima recta hasta llegar a la frenada de la curva 1, haciendo que la tracción a la salida de la última curva y una buena utilización del efecto de la succión sea clave para poder plantarle el auto a los rivales y tratar de ganar alguna posición en pista. Porque es claro que el 90% de las maniobras de sobrepaso se darán justamente en este punto. Según datos oficiales de Brembo, la marca de frenos, en 2021, la frenada más fuerte que tenía el circuito era el hairpin de la curva número 6. La frenada es posterior a dos curvas de media-alta velocidad, y la velocidad inicial es de unos 258 kilómetros por hora, y se frena en un rango de 103 metros hasta llegar a una velocidad final de 98 kilómetros por hora, teniendo una fuerza de desaceleración de 4.2 Gs con un tiempo de detención de 2.47 segundos. Siendo la parte que castiga más los frenos en una pista con varias frenadas de este estilo. A ver, el Usail International Circuit no es que tenga curvas en extremo complicadas, pero hay dos que son un dolor de cabeza por la velocidad, pero sobre todo por los límites de la pista. Y estas son las curvas 4 y 5. Son curvas de velocidad media-alta donde el trazo debe ser casi perfecto, ya que como dije, el límite de la pista es muy fácil romperlo, y eso terminaría carreando en una sanción. La clave para sortearlas es la justa desaceleración previa a tomar estas curvas. Ninguna de las dos es a fondo, así que hay que tener bien medido el pie del acelerador cuando hay que levantarlo, pero sobre todo tener una buena entrada en cada una de las curvas, ya que esa es la clave para salir rápido, limpio, y con ello, comerle algunas décimas al reloj. Por último, recordarte que la pista al medir 5.4 kilómetros obligará a los pilotos este domingo a girar un total de 57 vueltas para completar una distancia total de 308 kilómetros, pero tenemos formato sprint. Y como saben, esta carrera se corre a 100 kilómetros, que en esta ocasión se traducirán en 19 vueltas, que los pilotos deberán dar el día sábado. Los autos deberán llevar ajustes de media-alta carga aerodinámica, ya que al ser un circuito con pocas rectas y un montón de curvas de velocidad, hay que tener una buena carga aerodinámica para hacerle frente. Y la degradación en la pista es alta. El asfalto tiene un nivel medio de abrasión, pero las cargas laterales y el estrés de las gomas son realmente altas. Y eso puede llevar a más de un equipo a romperse la cabeza y ser un rubro, del cual todos deberán tener muy en cuenta a la hora de gestionar las estrategias. Qatar no es un circuito nuevo para el Gran Circo, pero su aventura como una ronda recurrente empezará ahora. Y en 2021 mostró ser un reto de cuidado, donde el paseo será por curvas donde en su mayoría son de alta velocidad. Pero hay dos claves más para sortear el reto de Lusail, cuidarse de los límites de la pista y la degradación del neumático, haciendo que la precisión y el tacto con las gomas sea yo creo que más que clave para este gran premio. Porque ya en su edición anterior, demostró cómo varios pilotos perdieron oportunidades gracias a esto, y que nadie subestima el reto que puede significar la pista qatarí tanto para pilotos como para los ingenieros. Pero es el momento de llevar a fondo el acelerador en el auto, para conocer la pista en la sección de la vuelta rápida. Y el día de hoy de invitado tenemos a un streamer con contenido variado, pero que es un amante de la Fórmula 1. Él es periodista, es conocedor de la Fórmula 1, es un gran jugador de videojuegos y un gran streamer chileno. Pero que no sea yo el que lo presente, mejor que sea el que lo haga ante ustedes, mientras yo preparo la voz para narrar su vuelta rápida. Soy Tommy Pervan desde Chile, streamer hace muchísimos años y amante del deporte motor desde muy pequeño. El día de hoy Skyline me invitó a mostrarles una vuelta por el circuito de Qatar, que ha sido incluido por primera vez en un juego de Fórmula 1. Así que vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias a Tommy Pervan por iniciar la vuelta en este circuito internacional de Lusail, yendo con el DRC abierto y el acelerador a fondo en la recta, preparándose para la frenada de la curva 1, haciéndolo sobre la marca de los 50 metros, frenando con fuerza pero girando suavemente en estas curvas. De nuevo bajamos una marcha a la entrada de esta curva, y tratamos de aprovechar el piano a la salida para salir lo más rápido posible a esta sección de velocidad y prepararse para las curvas más difíciles del circuito. Hay que ser muy preciso a la entrada de esta curva, pero sobre todo no salir muy rápido para no salirse del límite de la pista. En esta aprovechamos el piano interior y el exterior, y nos preparamos para esta frenada bajando hasta segunda o tercera marcha, girando suavemente y cuidando la tracción a la salida para empezar a volar otra vez sobre el circuito. Bajamos unas cuantas marchas en esta curva lenta, tratando de entrar bien en el interior, para en esta curva salir lo más rápido posible a esta zona de velocidad. Aquí cuidamos el acelerador o son curvas rápidas, y giramos suavemente sobre todo este complejo buscando la tracción a la salida de las curvas rápidas. ¿Listos para las curvas más rápidas de este circuito? Bueno, vamos a levantar un poco el pie del acelerador, entrar bien pegado al piano de la derecha y aquí a fondo, buscando no salirse nunca del límite. Bajamos una marcha para acomodar el carro aquí, y en la siguiente repetimos la dosis. Bajamos una marcha, acomodamos el carro en el piano de la izquierda, para que nos expulse al vértice derecho y nos preparamos para la frenada final del circuito. Poco después de la marca de los 50 metros, aprovechando el piano interior para que nos expulse al vértice externo, activamos el DRS en la recta principal, y damas y caballeros, así es como se termina la vuelta al Lusail International Circuit. Japón fue el templo que vio a Red Bull alzarse con su sexto campeonato de constructores, y es un 90% seguro que Qatar sea el circuito que vea un nuevo tricampeón del mundo. Las posibilidades para llevarse el título son altísimas para el toro número uno, pero aún así atrás la pelea por el segundo, el cuarto y el séptimo lugar de la tabla de constructores pinta bastante intensa de aquí a final de la temporada, ya que hay mucho en juego en estas últimas seis rondas. Así que es momento de ver y analizar que deparará equipos y pilotos en esta ronda número 17 del campeonato mundial de la Fórmula 1. Red Bull ha consumado la coronación de campeón de constructores en Japón, consiguiendo el resultado que necesitaban para acreditarse en este 2023. Y el título de pilotos, al que actualmente solo pueden alcanzar sus dos combatientes matemáticamente hablando, es el último objetivo que le falta a este equipo para arrasar con todo en este año. Obviamente, quien tiene más posibilidades de alzarse con la presea, es Max Verstappen que le saca 177 puntos de ventaja al mexicano, y es justamente el neerlandés quien tiene el matchball para conseguir su tricampeonato en este circuito qatarí. Lo puede conseguir incluso en la carrera sprint de este sábado, ya que solamente necesita quedar sexto independientemente de lo que haga Pérez, y así Max asegurará su campeonato mundial por tercera vez consecutiva, por lo que es un 95% seguro que Max Verstappen de Qatar salga como campeón del mundo. Por el lado de Checo Pérez, su pasado Gran Premio sin equivocarme, ha sido uno de los peores fines de semana que le haya visto en su carrera deportiva. Pero ante esto, Checo está trabajando mentalmente para solucionar todo aquello que esta temporada fue un desastre y tratar de volver en mejores condiciones para 2024. Por ello, a Checo solo le quedan dos objetivos claros para lo que resta del año. Mejorar su conducción y su fortaleza mental para iniciar mejor el año siguiente y obtener mejores resultados, y ganar el Gran Premio de México, que es uno de sus sueños más grandes. Y para conseguir esos objetivos, debe de tener una buena carrera y sin problemas en la pista de Los Ailes. Una carrera que signifique la redención después de tantos momentos difíciles en las últimas carreras, porque se viene en la gira americana y necesita su concentración al 100% para llevarse un grandísimo resultado. Los alemanes vienen de otra carrera complicada donde fueron superados por sus dos más grandes rivales, Ferrari y principalmente McLaren. Y algunos analistas expertos en datos técnicos de la Fórmula 1 han apuntado preliminarmente a que los alemanes han sido el equipo más afectado por el tema de los alerones flexibles y la normativa técnica que entró en vigor a partir de Singapur. Ya se los habíamos adelantado en la previa pasada, pero Mercedes ya confirmó que viene una agresiva mejora para presionar en la búsqueda de vencer a Ferrari de aquí a finales de año. Y como les comentamos, las mejoras vengan muy probablemente para el Gran Premio de Austin y será su último gran paquete antes de finales de año, aunque han reconocido que justamente este paquete ya estaba fabricado y que todos los esfuerzos ya están centrados en 2024. Veremos si dicho paquete es suficiente en su momento para alejarse de Ferrari. Pero por ahora se viene una prueba difícil de sortear en un circuito donde ganaron en 2021 y donde no parece que la tendrán fácil porque una de las debilidades que tiene su auto es el paso por la curva de alta velocidad. Así que veremos si son capaces de sortear este problema y conseguir un buen resultado o si por el contrario, vuelven a ser vencidos por escudería Ferrari. La gente de Italia no fue la segunda fuerza en Suzuka, pero al menos a su rival directo le descontaron valiosos puntos. Actualmente Ferrari se encuentra solo a 30 de Mercedes y con 6 carras por delante, la segunda posición de la tabla de constructores es una posibilidad. Ferrari ha dado un paso adelante en contra de Mercedes y aunque en temas como la degradación han ido progresando bastante desde principios de año, sigue siendo un pequeño dolor de cabeza y este circuito de garada casi al mismo nivel que Suzuka. Por lo que se espera que a pesar de que sean más fuertes que Mercedes, McLaren sigue siendo la favorita para ser la fuerza de oposición y obviamente se espera que esté en un mundo lejos de Red Bull. Ferrari sabe que para acabar con algo de dignidad en 2023 e iniciar mejor el 2024, primero deben de vencer a Mercedes y ser subcampeona de constructores. Tienen 6 carreras por delante y van a darlo todo en aras de conseguir ese valioso resultado. Lo de Aston Martin sigue siendo lamentable y lejos quedan aquellos días donde eran firmes candidatos al podio en cada carrera. Jack Crack y el team británico han reconocido el error en la dirección de desarrollo del auto y eso es lo que ha estado lastrandoles desde las últimas carreras. Aunque es cierto que todo comenzó desde la fallida actualización del Gran Premio de Canadá. Y para solucionar el problema, Aston Martin ha dicho que esperan introducir algunos cambios para poder salvar la temporada 2023 y enderezar el camino hacia 2024. Y les comentamos semanas atrás que dicho paquete se espera que se introduzca en México, buscando corregir las áreas donde han fallado y cerrarlo más fuerte el 2023. Algo que necesitan porque McLaren ya está muy cerca. 49 puntos solamente les separan y viendo el ritmo de los de walking, no es descabellado pensar que su posición como el cuarto equipo en 2023 está en muy serio peligro. No se esperan mejoras drásticas para Qatar, así que las cosas son como en el Gran Premio de Japón. También Aston Martin va a sufrir y si no encuentran una óptima puesta a punto, puede que incluso los puntos puedan ser algo complicado de obtener. Pero es necesario que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll obtengan la mayor cantidad posible porque significan oro en este particular enfrentamiento que ahora tienen con la gente de McLaren. Los británicos están encendidos a la espera de una oportunidad para tomar el cuarto lugar de la tabla de constructores. Y este fin de semana las cosas pueden ir incluso a mejor, ya que McLaren ha demostrado muy buena capacidad y ritmo en circuitos de curvas rápidas. Y justamente Qatar es otro trazado de esas características donde pueden volver a lucir como la primera fuerza tras Red Bull. Y si algo sucede con el equipo austríaco, incluso podrían capturar la victoria. Solamente queda un circuito en el año que no puede sentarles tan bien. Así que Brown y compañía tienen mucho optimismo para seguir cosechando podios y vencer a Aston Martin en un duelo en el que pintan como favoritos en el circuito de Qatar. Alpimio vio una situación intensa entre los compañeros de equipo en Japón, cuando en la última vuelta le ordenaron a Gasly cederle la posición Ocon por un intercambio que tuvieron unas vueltas previas a esa orden. El equipo prometió que resolvería la situación en interno a pesar de la furia de Pierre Gasly. Fuera de eso, el equipo sigue en proceso de reestructuración y afianzados en la sexta posición de la tabla, sin muchas posibilidades de alcanzar a McLaren ni de ser cazados por la gente de Williams. Así que esperan otro fin de semana donde puedan sumar puntos e irse preparando para un 2024 que encararán con mucho mayor optimismo que este cierre de temporada. Williams ha vivido uno de sus peores fines de semana en Japón, en un gran premio donde tenían ritmo para pelear por los puntos, pero accidentes donde sus dos pilotos estuvieron involucrados arruinaron cualquier posibilidad de extender la ventaja con sus rivales directos. Uno de los más señalados por esto es Logan Serjan, quien colisionó dos veces en el fin de semana dando muy malas señales a la gente de Williams. Pero aún así el equipo le apoya y han declarado que quieren que Serjan se mantenga en el asiento en 2024. Pero para hacerlo estas seis carreras serán vitales y requieren que el estadounidense no cometa errores. De hecho lo mejor que le podría pasar es que consiga puntos. Pero si sigue errático o sigue lento, hay varios pilotos que están tocando la puerta para sacarle en busca de una oportunidad. Williams probablemente tenga otra oportunidad de pelear por los puntos en un circuito que puede ser bueno para ellos, aunque no al 100%. Así que tendremos que ver si Williams es capaz de aprovechar otra oportunidad o si tendrán que esperar a los próximos grandes premios para escaparse aún más de la gente de Haas. Los norteamericanos están preparados para volver a sufrir este fin de semana en un circuito donde la degradación será alta y que es justamente su peor debilidad. Se espera que la especificación B de su monoplaza llegue en Austin, pero para este gran premio, salvo que aprovechen bien la sprint, no se ven muy optimistas los norteamericanos para poder recortar la distancia con Williams. Alfa Romeo ya está centrada en 2024 y hay poco que comentar respecto de ellos. Se espera que el trabajo en el auto 2024 haya comenzado ya hace tiempo y simplemente les queda esperar a ver si hay alguna carrera en la que puedan ayudarse a conseguir puntos, que de momento no será una misión fácil en Qatar ya que no son naturalmente contendientes a ello. Hay confianza interna en lo que pueda pasar a partir de 2024, pero poca para lo que resta de la temporada. Este era el gran premio donde se esperaba que Richardo regresara al volante tras su lesión obtenida en el Gran Premio de Países Bajos. Pero todo parece indicar que su regreso será hasta Estados Unidos y Liam Lawson deberá seguir manejando el Alfa Tauri. Y a pesar de sus buenas actuaciones, se ha confirmado que tendrá que esperar a 2025 para tener una oportunidad a tiempo completo, porque se confirmó la renovación de Richardo Itzunoda para la próxima temporada. En competitividad es cierto que en Japón se vio un paso adelante de este equipo, y se ven con más opciones de pelear por los puntos y veremos si en Qatar logran el cometido. Se han quedado cerca en Japón, pero puede surgir una nueva oportunidad en este trazo de Lusail, donde Alfa Tauri está peleando por no ser el peor equipo de la temporada 2023. Por parte de la meteorología, bueno, podemos esperar un fin de semana tranquilo en este rubro, porque como es habitual en estas regiones desérticas, la lluvia es una posibilidad poco frecuente y con un rotundo 0% de probabilidad, el agua brillará por su ausencia en el circuito de Lusail. Aunque eso sí, se esperan temperaturas altas para la noche qatarí. Así que, damas y caballeros, sobre todo amantes de las carreras con lluvia, tendremos que esperar hasta Estados Unidos para ver una nueva oportunidad de lluvia, porque en Qatar, esta no va a aparecer. Y por último y para concluir con esta previa, es la hora de la sección del dato. Nuestro apartado histórico con trivia, de esta competencia, o del circuito donde se competirá esta ronda del mundial. Qatar al ser un circuito relativamente nuevo en el mundo de la Fórmula 1, no tiene mucha historia de la cual podamos sacar algo. Así que esta vez la sección del dato créanme que será muy breve. Y simplemente te contaremos algunos datos de su construcción. Ya que este circuito fue construido en poco más de un año, desde 2003 hasta 2004, y fue creado con la única intención de alojar una ronda del campeonato mundial de MotoGP, la competencia más importante de motociclismo. Habiendo conseguido crear la pista en condiciones, la primera carrera de motos que se dio en este circuito, fue el 2 de octubre de 2004, con una ronda justamente de la MotoGP. Y como un dato extra, la pista tuvo un costo de 58 millones de dólares para su construcción, pagados por el gobierno federal y la Federación de Motor y Motociclismo de Qatar. Y no fue hasta el año 2008 que instalaron su novedoso sistema de iluminación para poder competir en la noche, favoreciendo así las carreras y donde los pilotos no tendrían que enfrentarse a las altas temperaturas del desierto de Lusay. Y al ser un circuito principalmente de motos, para este año, para la Fórmula 1 y para ese contrato de 10 años que tendrá a partir de ahora, se tuvieron que hacer algunos pequeños cambios en el circuito para que la categoría se sintiera más cómoda, y este año tendrá 10 nuevos garage, una rediseñada entrada al pitlane, un nuevo edificio de hospitality en el paddock, y mejoras en algunas barreras del circuito, para dar paso a un gran premio más adecuado al gran circo que lo vivido en 2021. Y damas y caballeros, con ese pequeño dato, nuestra previa del Gran Premio de Qatar 2023 de la Fórmula 1 ha llegado a su fin. Pero aquí es donde te pregunto, ¿crees que Max Verstappen se coronará en la sprint o tendrá que esperar hasta la carrera del domingo? ¿Tendremos alguna sorpresa en la parrilla? Y por supuesto, hazme saber quién crees que será el podio de triunfadores al finalizar este domingo el Gran Premio de Qatar. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios. De igual manera, te invito a que si este video te ha gustado, me regales un pulgar arriba. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir posicionándonos en esta plataforma, y créeme, para ti es gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que si esta previa te ha gustado, reviente ese pulgar arriba y ayúdanos a seguir creciendo en esta plataforma. Igualmente, si este video te ha gustado, compártelo con tus amigos, y te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link te dejaré en la descripción de este video. Yo soy el Tío Skyline, y nos vemos este domingo, ya sabes, para el tradicional resumen al finalizar la prueba Qatarí. Gracias por sintonizarnos, y hasta luego.